Que no nos importe lo que diga la gente Si nos queremos y nos amamos eso es suficiente No te importe lo que diga lo que importa es lo que sientes Ese amor que tu me das es mas fuerte que todo lo que pueda pasar No me importaría dejarlo todo por tu amor Pues cuando se ama se entrega todo con el corazón No me importaría dejarlo todo por tu amor Quiero tenerte por siempre a mi lado Lo que importa es nuestro amor Y nadie mas tiene que importarte sino yo que te amare toda la vida Los legendarios de plata No te importe lo que diga lo que importa es lo que sientes Ese amor que tu me das es mas fuerte que todo lo que pueda pasar No me importaría dejarlo todo por tu amor Pues cuando se ama se entrega todo con el corazón No me importaría dejarlo todo por tu amor Quiero tenerte por siempre a mi lado Lo que importa es nuestro amor No me importaría No me importaría Gracias por ver el video